que contar esa historia. ¿Qué fue lo positivo de contar la historia de los Tres Caínes? Que mucha gente me decía, yo pensé que los paramilitares eran unos campesinos que se armaban y cuidadan terrenos. Ya entendimos que esto era una casa gigante de políticos, de narcotráfico, de tierras. Y estuvo bien que la gente entendiera un poco que el tema era mucho más complicado de lo que se creía.